Te voy a leer la siguiente noticia, María, porque es muy llamativa, porque dice lo siguiente. Moncloa reconoce que ignoró las cartas denunciando la trama Coldo recibidas por Sánchez en el 2020. Claro, ¿cómo no iba a ignorar las cartas que le mandaban de la trama Coldo? Si a lo mejor el jefe era él, María. De hecho, mira, me consta que esas cartas, porque nosotros fuimos en el Tierra Digital, bueno, y vosotros, de los pocos que le dimos voz a Ramiro Grau en su día, y Ramiro Grau, que fue el abogado denunciante, el primero que es abogado y es juez, envió cartas también al presidente del gobierno, porque eso lo hemos contado en su día. Efectivamente, yo no sé quién más habrá enviado cartas a Moncloa, pero me consta que Ramiro Grau fue uno de los que repartió la información a todas las instituciones de lo que estaba pasando y fue en su día un abogado muy valiente. O sea, que no se puede decir que no se hubiera hecho llegar la información a donde tenía que llegar. De hecho, Ramiro Grau en declaraciones siempre ha dicho que esto es el caso PSOE, y no es el caso Coldo, es el caso PSOE. María, tienes que contarnos una cosa más, ¿no? Cuéntanos esa exclusiva. Una exclusiva y además una última hora, porque claro, a medida que se van filtrando informaciones de qué pasó en el primer día fatídico de la nada en Valencia, en este caso hablamos de fuentes consultadas de la Generalitat Valenciana, fijaos que normalmente cuando hay una emergencia, normalmente no sale el presidente de una comunidad autónoma a contar lo que está pasando como ha hecho Carlos Mazón, sino que sale el consejero o consejera de Seguridad y Emergencias, en este caso Salomé Pradas. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué no sale ella? Da todas las ruedas de prensa, informa debidamente, se la ve rodeada de su equipo de seguridad y emergencias. Bueno, nos cuentan que políticamente la gestión de Salomé Pradas, desde el principio de esta legislatura, ha sido nefasta, pero es que fijaos que anteriormente, o sea, el año anterior, cuando empezó esta legislatura en el 2023, Salomé Pradas, atención, era la consejera de Aguas, Territorio y Medio Ambiente. Nada más y nada menos. Aguantó un año al frente de esta consejería, nos cuentan fuentes internas de la Generalitat que no tiene muy buena prensa política, vamos a decirlo así, y que el pasado 12 de julio es cuando se estrena como consejera de Seguridad y Emergencias, pensando, bueno, que a lo mejor lo hacía un poco mejor, y fijaos, le ha caído la danza. ¿De quién es prima esa señora? Pues, si te soy sincera, lo desconozco. Lo que sí te puedo decir es que ella lleva y presume en sus redes sociales de veintipico años en el ejercicio de la abogacía. O sea, es abogada. Y viene de ejercer esta profesión y vamos a decir, pero vamos a ver, Salomé Pradas, ¿no sabías lo que estaba pasando? ¿Cómo articular, aunque sea con una mente jurídica, rápidamente un sistema de alerta? Es más, me dicen que tanto el director general de Emergencias, de la Consejería actual de Emergencias y Seguridad de la Comunidad Valenciana, es bastante competente, o sea, que es una persona que sabe lo que hace, y también el secretario autónomo, que ya lo hemos contado en exclusiva en tu programa, Emilio Orgueso, que es guardecible en excedencia, y tiene una formación también en otros áreas de seguridad de emergencias, o sea, que tiene dos hombres muy importantes a su lado, bien formados, que no les dejan hablar, ¿vale? Y como el propio presidente, Carlos Mazón, nos cuenta, hablo a nivel político, por supuesto, y Partido Popular, no se fían de lo que esta mujer pueda decir, o pudiera decir en un principio, porque que sepamos no tiene esa formación en Emergencias y Medio Ambiente, nos cuenta que tampoco ha salido muy bien parada políticamente hablando, pues por eso Carlos Mazón, eso también que los ciudadanos tienen que saber por qué, es el que sale desde el principio, dar las explicaciones a los periodistas, a las ruedas de prensa y ante los ciudadanos, o sea, que eso también es un motivo muy importante también para poner en el punto de mira esta consejera y, de hecho, hoy ciudadanos valencianos hartos y quemados de todo lo que están viviendo y gente que de verdad que todavía no le llega la ayuda, que piden también ya, obviamente, la dimensión de esta consejera. O sea, que podemos enterarnos, si es prima vez de humor solo de quien sea, pero te aseguro que una buena ejercicio y que ni siquiera la hayan considerado al frente esta Emergencia del principio, por eso Carlos Mazón asumé la portavocía y es el que se dedica a las explicaciones, que me dicen que también es licencia en derecho. Pues esa es la exclusiva que tenemos hoy, que pueden caer más titulares de carteras de la Comunidad Valenciana, hablamos políticamente y en el punto de mira estaría Salomé Pradas y no su equipo, de verdad, de Emergencias, que por lo que me cuentan ha funcionado adecuadamente y que además tiene el conocimiento. O sea, que yo apunto una cosa más, Jesús Ángel, y es que ningún político tendría que tomar decisiones en seguridad de emergencia, nunca, y menos cuando no tiene ni pajolera idea y dejar que los profesionales sean los que tomen las decisiones, la gente que sabe la que tiene que decidir en seguridad de emergencias y nunca un político que no tiene ni idea y que desde luego Salomé Pradas nunca había estado al frente en ningún tipo de gestión de emergencias en este caso. Y fijaos, hay que preguntarle también si ella que había estado en aguas y en territorio ojo y en medio ambiente tenía conocimiento de cómo estaban los barrancos, las presas, las alcantarillas y las aguas de Valencia. Eso también hay que preguntárselo a ella si se hace al final alguna comisión de investigación. Pues María, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo, como siempre, y felicidades por tu exclusiva. Abrazos, buenas noches. Buenas noches.